... Muy motivado porque, como me expresó el ingeniero de Chamorro, se lo merece porque es un buen trabajador en ese periodismo. En este mando evento dedico también al reportero privilita la excelencia, el héroe, el héroe anónimo. Así me lo explicó un amigo como Roberto Solorza, un periodista, que califica revista, que dice que es un héroe detrás de esta cármula gráfica y su historia en los años 1950 y 1960. Yo, la actualidad informativa, lo conocía ya por los años 1980, cuando ya se usaba otra nueva fase de una nueva guerra, después de librada la guerra contra el mundo. Ya se aviseraba también una nueva censura de prensa, la cual fue superada anteriormente. Como decían, fue que llenó el vacío que tenía, que llevaron muchos periodistas destacados en la década de los 80 contra los oficieros, como medio de los independientes. Después de muchos espacios, como nos dijo muy bien, todavía suena a este espacio. Quiero ser breve porque hay muchos otros amigos, colegas que me van a apoyar para dedicarle a la libertad, para dedicarle sus palabras. Adicionalmente, revista Junta Nicaragua en los años 90. Muy probablemente mío, porque con la atención de ustedes, me motivó después de que el año pasado se dibujó en el auto-administro de Radio, como el con el otro mundo sándido, que me explica mucho, mucho felicidad y con él, y lo mismo revista. Quiero dar recorrido a este evento, también como uno de los milagres, que me dio la idea, como el evento de Tecunia. En este perecino me laque al asociado Francisco Nicaragano, no sabe de calma decirle que queremos mucho, es un ejemplo de periodista que con su cámara atada de arriba a abajo, pero cantando la noticia más importante. se recuerda aquella noticia que fue el de allá en el mercado, la famosa fotografía de la madre explicando al perro. Esta es parte de la historia de Francisco Nicaragano, pero me he dado a presentar en este momento al presidente de la Unión de Periodistas de Nicaragua, el maestro Gustavo Garcúbez Herrera. Para él, el mejor de los aplausos. Muchísimas gracias. En la asociación de periodistas de Nicaragua, la verdad que no estaba en el programa, pero cuando se trata de Perro de Río, yo creo que estas iniciativas tenemos que recordar. Estamos aquí precisamente porque la Cámara Americana de Nicaragua ha servido un convenio completo de la asociación y que se ha puesto muy a la orden para meditar este tipo de eventos y cualquier evento en el cual nosotros tengamos incidencia en los empresarios. Varios amigos, compañeros periodistas ya hilos de este mundo, se logró establecer el que llamamos Memorial de los Periodistas Ilustres y la rotonda misma del periodista, que muchos no conocen, era Rotonda de Naciones Unidas. Pero la peleamos y la rebautizamos como ya el gremio la venía conociendo, Rotonda del Periodista. Ahí hay grandes nombres que hicieron historias mucho arribitas de esta honrosa profesión y oficia. Ahí hay un lugar esperando, cuando el creador ya ve arribita, que esperamos sea unas tres décadas más, por lo menos, para que sea esa prolija y fecunda carrera. Ahí están antecediendo y esperándolo el mismo Enrique Gote, el Fabio Carnevalini, como los primeros periodistas nacionalizados en Nicaragua, que hicieron periodismo profesional con el diario, el semanario El Porvenir, en el cual trabajó profesionalmente y con paga de por mes el primer periodista de Nicaragua, nacido en Nicaragua, el gran Rubén Darío. Trabajó en El Porvenir y luego de otros brindos. Ahí está Gabriel Rivas, ahí está Juan Ramón Aquiles, ahí está Anselmo Hilario Rivas, ahí está Chilo Barahona, ahí está Alberto Mora Oriván, ahí están todos los grandes periodistas en unas placas que si se han tomado el tiempo para bajarse y detenerse, hay una leyenda para cada uno de estos grandes haciendores del periodismo. Dado también a su familia, a su hogar, a sus hijos y también a su amigo, una persona íntegra, con mucho amor, con mucho cariño, le dedico esta bella palabra a Francisco Rivas Tijano, muy amigo de mi padre, el periodista que en paz descanse, Joaquín Sansón Arguello, que tenía un programa que se llamaba La Verdad a un periodista. Así que revista, ahorita que estás vivo, te dedicamos con amor y cariño, de parte de todos los periodistas que estamos acá, nuestra más sincera amistad, amor y cariño en este homenaje para ti, con mucho amor y mucho cariño. Francisco Rivas Tijano se ha destacado en su brillante trayectoria periodística y su valioso aporte a la historia de Nicaragua, dejando impresa en las páginas de su libro 50 años de un reportero gráfico. Por tanto, se le otorga el presente diploma de honor dado en la ciudad de Managua a los ocho días del mes de septiembre del año 2017. Firma Pedro David González, ingeniero de Jodido, periodista, y su servidor Hugo Hernández Oviedo, actor, periodista, declamador y nos acompaña Luis Emilia Sanzo para hacer la entrega de este merecido diploma a licenciado Francisco Rivas Tijano. Un aplauso para él. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y a todas las periodistas aquí presentes por haber asistido a este evento, ¿verdad? que lo organizó Pedro David y también Hugo Hernández Oviedo a este merecido homenaje a Francisco Rivas Tijano, un excelente periodista. Así es que ¡Que viva Francisco! ¡Viva! Quiero agradecer de manera María Issa Suárez por enviarnos sus cámaras para dejar impreso y publicarlo en las pantallas este merecido homenaje al licenciado Francisco Rivas Tijano. Así que muchas gracias a licenciada María Issa Suárez en Canal 23. Y ahora las palabras de Francisco Rivas Tijano. Un aplauso para él. ya que como alguien dijo aquí estamos viviendo en el periodismo tiempo difícil y a propósito de estos tiempos difíciles quiero recordarle que yo cuando comencé a trabajar en el diario de la noticia uno de mis primeros trabajos que me tocaba hacer como aprendiz era llevar el material del periódico a la censura. Recuerdo que en esa época cuando yo comencé a trabajar había una represión feroz de parte de la familia Somoza porque acababan de matar al padre de la Somoza Somoza García estamos hablando como aquí en el 156 y en el 153 y la idea de la noticia para poder salir el periódico tenía que enviar en su material a la censura esa censura era terrible solo permitía que se publicaran nada más algo así las justicias más sin duda de justicia política pero sí que se publicaran fotos de el cliente más grande que había en el mercado en esa época cosas así por el estilo era una censura feroz que se hacía al diario de la noticia en esa década de los 50 y se logró sobrevivir y después me tocó ir a la montaña a ver la cobertura que se le le di cuando vino Pedro Garchi Amorro con su producción aéreo transportada la primera en Cicaragua que salió de de Costa Rica y aterrizó en los llanos de Olapa y Molejones allí logré entrevistar en Fruta y Pan a Pedro Garchi Amorro también esa noticia la dejaron publicar pero estaba siempre bajo la censura en esa época y se dio a conocer pues porque fracasó el movimiento sobre ese fracaso quiero decirles de que aquí muchas veces se ha fracasado en los intentos libertarios de este país porque los compromisos que se llevan no se cumplen en esa época a Pedro Joaquín le dijeron que se viniera con su gente y con su revolución que lo iban a respaldar aquí en Nicaragua pero cuando vino nadie levantó un dedo para respaldar a Pedro Joaquín además de que le dijeron y le prometieron que le iban a respaldar a Pedro Joaquín no lo respaldaron por eso fue fracaso y cuando estuvo Somoza en contra del periodismo de Nicaragua en los años 80 también teníamos una censura se me tocó ver esa censura tan tan genial como la de Somoza estamos saliendo adelante pero estamos en tiempos difíciles hay que hay que darse cuenta de que aquí se firmó un convenio con la con el colegio de periodistas donde se dijo que se iba a distribuir la publicidad estatal iba a distribuir dentro de los medios de comunicación y a quien se le reparte esa publicidad que ella sabe a los que están alrededor del poder no hay que extrañarse porque siempre va ocurriendo lo mismo en el tiempo de Somoza los que estaban a la mayoría de Somoza recibían la publicidad y en el tiempo de de la de la revolución los que estaban apoyando la revolución recibían la publicidad y realmente es lo mismo en estos momentos que estamos viendo quienes son los que se benefician de la publicidad estatal hay muchos radioeperiódicos por qué no decirlo han desaparecido muchos medios de comunicación han desaparecido porque que los han abogado estratégicamente no hay publicidad y se acabó por la ese medio de comunicación y decir que podemos apreciar de que no lo hay medios de comunicación apoyando pues a un lado nada más no hay de los dos lados y esos son tiempos difíciles los que vivimos pero no hay que seguirse yo creo que ya mire yo como a través de los años hemos podido ver cómo viene evolucionando todo y no está lejano el día y que vuelva y que volvamos a tener un periodismo como se vivió aquí cuando estaba doña Violeta cuando tuvo la presidenta Violeta no hubo censura no hubo censura el periodismo tenía publicidad de parte del gobierno el gobierno daba los mismos sandinistas los daba publicidad y doña Violeta fue un ejemplo de democracia de este país pero queremos pues que más adelante pues sigamos esos ejemplos que ha vivido el periodismo en gobiernos democráticos antes de finalizar quiero agradecerle a todos ustedes el respaldo fue con su presencia aquí también quiero manifestarte que siento muy contento de estar aquí presente con todos ustedes y les digo que sigamos en la lucha estamos en la lucha ustedes ya saben cuál es el lema hay que pedir adelante bueno creo que necesito más decir después pero necesitamos pedir adelante todos que no Gracias por ver el video.